Hola, amigas y amigos del Portal del Villegas. Bienvenido a esta edición de Día Martes. Marcelo Díaz, que en algún momento parece que pretendió ser candidato del Partido Socialista a la presidencia de Chile, que estuvo en el equipo, en el team, en el sector, o la secta, o la cofradía, que rodeaba la candidatura de Maya Fernández a la presidencia del Partido Socialista, que fue muy vocal, como Maya y otros, respecto a cómo se celebró esa elección donde ganó el señor Elizalde una vez más, que ha sido crítico, que fue crítico sobre los contactos del Partido Socialista o de alguna de sus ramas, digamos, de alguno de sus grupos, de aquellos que estaban en cierta alcaldía, cierto municipio, con algunos elementos narcotráfico, un tema que llenó la agenda periodística de largo tiempo, ¿se acuerdan? Bueno, Marcelo Díaz, este Marcelo Díaz, ese Marcelo Díaz, nuestro Marcelo Díaz, ha renunciado al Partido Socialista y dice que otros van a sumarse a su postura. ¿Y por qué? Primera pregunta, ¿por qué Marcelo Díaz decidió renunciar al Partido Socialista a pesar de sus 30 años de militancia, lo mucho que le duele eso, etcétera? Porque, para resumir el cuento, parece que no le parece lo suficientemente socialista al Partido Socialista. Piensa él que se ha convertido, el Partido Socialista, en una organización sin ideas, sin democracia interna, sin Estado de Derecho, y que, por lo tanto, ya no es lo que él querría que fuera. Él dice que las ideas socialistas son mucho más que el Partido Socialista. Yo no sé si las ideas socialistas son mucho más que el Partido Socialista. Yo no sé si las ideas socialistas son algo siquiera hoy en día. Tiene razón, Marcelo, en que el Partido Socialista es una organización sin ideas, etcétera. Por lo menos sin ideas. De lo demás no me voy a meter. Yo no sé si hay o no hay realmente democracia interna. Eso es un asunto que lo pueden ver bien los que militan. Yo no milito en el Partido Socialista, así que no sé cómo funciona internamente. Pero sí está claro para cualquiera que tanto el Partido Socialista como otros partidos de la izquierda están sin ideas. Por supuesto que sí. Porque las perdieron. No es que estén sin ideas porque nunca las han tenido, porque nunca las han encontrado, porque nunca las buscaron, porque nunca las desarrollaron. Las tenían. El Partido Socialista era un partido marxista-leninista como el Partido Comunista. Toda la vida fue así. Es cuestión de tener la edad de uno, para saber que fue así. Ese era lo que llamaban ellos nuestro método de análisis. Sus diferencias con el Partido Comunista eran bastante académicas, bizantinas. Era un partido que tenía un anclaje en una doctrina en gran escala como es el marxismo. Pero el marxismo se derrumbó, y como lo he dicho ya infinitas veces aquí en este programa, ya antes y en otras partes, el derrumbe. El derrumbe teórico y práctico del socialismo, el derrumbe de las ideas socialistas, de los idearios socialistas de verdad, pues. Porque uno puede decir que sigue existiendo, pero en la realidad, cuando se pide que se concreten y que se prediquen, si no se pueden predicar no existen. Bueno, todo eso se dio en abajo, con el derrumbe del mundo socialista, con el descrédito del socialismo, de los socialismos reales, y eso inevitablemente tenía que producir en los partidos, en los movimientos que estaban anclados con esa idea, tenía que producir que se fueran a la deriva. Y eso es lo que le ocurrió al Partido Socialista y le ocurrió a todos los partidos de izquierda, salvo aquellos como el Partido Comunista, que constituyen y corresponden más o menos el equivalente a lo que en una religión son las sectas. Las sectas que se resisten a aceptar la realidad, se encierran en sus catacumbas ideológicas, y siguen celebrando las mismas misas de siempre. Pero movimientos un poco más amplios, un poco más mundanos, llamémoslo así, como era el Partido Socialista. Un partido que, según un conocido mío que era dirigente comunista, solía burlarse siempre a los socialistas por la falta de articulación, la falta de coherencia, y siempre los describía como el partido del asadismo y el cocteleo. O sea, un grupo de gente buena onda, buena para armar asados, para organizar cocteles, para gritar salud compañeros por la revolución, pero que en realidad no tenían ninguna consistencia teórica ni práctica en ninguna clase. Bueno. Así que, eso efectivamente le ha sucedido al Partido Socialista. Y lo que le reprocha Marcelo Díaz al Partido Socialista es que, fuera de que no tiene ideas, que tampoco las tiene Marcelo Díaz, dicho sea de paso, a menos que creamos que Marcelo Díaz es el sucesor de Carlos Marx, le reprocha, podría así decirlo, una inclinación a convertirse en neoliberal, en ser atrapado por el modelo, con pecados mortales para un socialista o que cree ser socialista como Marcelo Díaz. Porque los socialistas, al juicio mío, los socialistas que hoy en día creen seguir siendo socialistas, realmente no saben lo que creen. No, no tienen idea. Esto es como esos católicos que no cumplen con los rituales católicos, no van a misa, no se confiesan, no comulgan nada, y dicen, sin embargo, yo, bueno, yo soy católico a mi manera. ¿Cuál es esa manera? No la podrían definir, salvo como una negación, como el no hacer esto, no hacer aquello y no hacer lo demás allá, pero sin poder exponer una agenda positiva, a cambio de hacer esto, yo hago esto otro, a cambio de no confesarme, hago tal otra cosa, no comulgo, pero hago esto otro. Bueno, Marcelo Díaz no sé quién es lo que nos va a proponer, porque él pretende formar un nuevo movimiento, un nuevo partido con los que se salgan, y en realidad vale bien poco, interesa bien poco para el destino del país lo que vaya a ocurrir con Marcelo Díaz y sus otras personas que se salgan del Partido Socialista. El tema es interesante porque muestra otra faceta más de un proceso que está ocurriendo en todos los partidos de izquierda, en mayor o menor grado, se empiezan a producir desafiliaciones, en general desafiliaciones de gente que les parece que su partido ya no es lo suficientemente revolucionario, suficientemente izquierdista. Aunque ni ellos mismos saben qué es lo que es ser suficientemente socialista, ser suficientemente izquierdista, porque, y vuelvo al punto inicial, se derrumbó el referente que era el socialismo, tal como se entendió siempre. ¿Qué queda en reemplazo? Nadie lo sabe, ni ellos lo saben. Le queda simplemente una sensación general de que el partido donde yo estaba militando está demasiado inclinado a llegar a acuerdos con el gobierno, con la derecha, con el modelo, y eso no puede ser bueno. Eso es todo. Ahora, ¿qué es la, cuál es, en qué consiste la opción a ese acercarse al modelo o firmar acuerdos? ¿Y por qué esa opción indefinida? Además, sería mejor que firmar acuerdos y acercarse al modelo. Estamos esperando que nos explique esto, que escriba el Manifiesto Comunista 2.0, Marcelo Díaz o algún otro y nos explique específicamente qué es aquello con lo que van a reemplazar estos movimientos neoliberales o de acuerdos o de quedarse pegado al modelo de los partidos que ahora han abandonado. Sería interesante y lo digo en serio porque esta esta viudez del marxismo esta este estado de descalabro emocional e ideológico tendría que ser reemplazado eventualmente por alguna cosa. Pero también esto lo he dicho no ha emergido ningún Carlos Mar 2.0. Marcelo Díaz claramente no es uno de ellos a generar una nueva visión a mí me gustaría ver una nueva visión del Partido Socialista a mí me gustaría ver y me gusta ver nuevas visiones de quien sea a ver si esa nueva visión es más interesante por último es más divertida de leer es más entretenida ofrece algo nuevo ofrece un nuevo diagnóstico ofrece nuevas metas reencanta al mundo ¿por qué no? ¿a quién no le gusta eso? si yo también creo de que los partidos están como gallinas decapitadas sin saber a dónde ir o sabiéndolo a media más bien teniendo instinto pulsiones hormonales reflejos condicionados pero eso no va a salir de Marcelo Díaz tal como yo me imagino ahora evidentemente en el Partido Socialista los que se quedaron escupieron todo el veneno que han podido sobre este hombre Chilin Marcelo Chilin se mofó de que este Marcelo Díaz el que se va ¿cierto? el hijo pródigo que no va a regresar supongo haya alguna vez tenido la pretensión de ser presidente presidente de la República dijo que consideraba cierto que es verdad lo que dice Marcelo Díaz de que estamos viviendo las vacas flacas los partidos pero se le olvida que después de las vacas flacas vienen las vacas gordas dijo Chilin ¿a qué se refería con eso? lo vamos a ver de inmediato lo que yo creo que se refería a Marcelo Chilin sabiéndolo o no sabiéndolo el propio Marcelo Chilin no sé vamos primero antes de entrar a eso estimados amigos a mis primeros auspiciadores que quiero mencionarles y recordarles más bien porque ustedes ya los conocen les quiero recordar y voy a recordarles todo el tiempo que sea necesario porque uno muchas veces escucha un consejo una buena idea algo que dice sí me parece que lo voy a hacer pero después se le olvida entonces hay que seguir insistiendo hay que ser un poco catete así que me voy a permitir recordarles el ajedrez de Pablo Tolosa que es el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño inteligente para que siga siendo inteligente para que desarrolle su inteligencia la inteligencia es una virtud escasa y como toda virtud escasa no es común no es normal no es lo frecuente y es frágil un niño inteligente fácilmente se convierte en un niño del montón se interactúa con otros niños del montón como es lo más probable por una razón estadística hay que cuidar a esos niños hay que promoverlos hay que incitarlos a que sigan desarrollando su intelecto y una de las vías es el ajedrez la lectura también por supuesto la música la música dije la música no dije dije la música el ajedrez es estupendo además porque tiene una ventaja y es que es un juego es muy entretenido una vez que una persona se mete en el asunto es muy entretenido y desarrolla todas las funciones intelectuales superiores del ser humano juicio análisis etcétera memoria así que regálele este juego ahí está la caja viene con un con una licencia para entrar a espacioajedrez.com tener acceso a él a todos los servicios le trae le trae dos licencias extras que le van a llegar por mail al que compre en espacioajedrez.com este juego para que usted también disfrute de este excelente ejercicio si usted ya no es un niño le sirve de ejercicio para mantenerse con sus engranajes mentales funcionando bien eso es muy importante y un gran producto notarioexpress.cl para que sus trámites notariales que nunca faltan sean bastante más ágiles o sea mucho más ágiles usted entra a la página notarioexpress.cl puede estar ahí mismo la notaría entra en su ipod en su teléfono inteligente marca lo que necesita le salen los datos que usted tiene que llenar paga ahí mismo y luego lo único que tiene que hacer es dar dos pasos en el mesón y recibir el documento ya impreso firmarlo y se acabó se acabó hombre por dios notarioexpress tiene ya más de 50 notarías en chile inscritas con el sistema es un excelente sistema notarioexpress.cl notarioexpress.cl para qué les hablo esta vez no lo voy a levantar del lavoclub el tanque que trae el 10 litros de un excelente de un excelente detergente para la ropa me quedé pensando porque hay dos direcciones más pero no las tomé nota mañana se las doy donde dos ciudades nuevas donde se encuentra el producto mañana se los doy sin falta es un producto biodegradable y no hace daño a la piel es extremadamente hipoalergénico no produce alergias de ninguna clase ni siquiera personas con mucha sensibilidad en la piel una vez que se le termina el tanque de 10 litros que le dura para muchos lavados te llama lavoclub se lo reemplazan por un tanque lleno el tanque vacío se va a la fábrica para llenarlo de nuevo para otro cliente no va a dar al medio ambiente no va a ensuciar el medio ambiente recogen los plásticos que usted tenga en su casa si están limpios para gratis para reciclarlo puras ventajas trabaje con lavoclub conéctese con lavoclub ahí están los teléfonos de varias de las ciudades donde atiende espero tener pronto un nuevo letrero donde esté más claro todas las ciudades con todos los teléfonos ok ok y vuelvo a mis temas bueno Chilin dijo entonces que se le olvida a Marcelo Díaz el renunciado el hombre que se aleja el hombre que está haciendo su caminata en el desierto que vienen las vacas gordas después de las vacas flacas ahora mi gran pregunta ¿a qué se refiere con las vacas gordas Chilin? no creo tampoco que Chilin sea el hombre que va a reemplazar a Carlos Marquis que en este mismo momento está en su procesador de texto escribiendo el último capítulo del nuevo Das Capital no creo no creo que las vacas gordas a que se refiera Marcelo Chilin sea un nuevo periodo de plenitud espiritual de nuevas teorías de nuevas doctrinas un resurgimiento de la vitalidad ideológica del Partido Socialista no creo que se refiere a eso yo creo que se refiere a una cosa bastante más sánchezca ramplona y pedestre se refiere a volver al poder a la moneda donde efectivamente hay vacas gordas o sea hay pitutos para repartir hay pegas hay cargos gobernaciones directorados embajadas cuánta cosa eso que gozaron tantos años durante la concertación y luego con nueva mayoría ahí están las vacas gordas pastando a la espera que vengan los carniceros del PS digamos a despostarlo ¿a qué otras vacas gordas se referirían? en una de esas ¿no? van a volver a las vacas gordas para el Partido Socialista quién sabe pero no creo que haya algo más alto más elevado más magnífico que eso supongo que Chilin querría referirse a eso pero Marcelo Chilin que no es precisamente un lirio no es precisamente el tipo que uno confundiría con un idealista con un ideólogo con un doctrinario con un filósofo sino que me había un tipo bastante práctico como lo demostró en sus actividades cuando estaba en el gobierno yo creo que se refería simplemente compañero Díaz justo usted se va cuando vamos a volver a las praderas verdes donde están pastando las vacas la moneda eso tiene que ser Maya Fernández dijo que se quedaba en el partido dando el argumento habitual de que dentro del partido es donde se dan las luchas y no afuera etcétera bueno perfecto está bien allá verá ella qué luchas va a dar etcétera pero la pregunta está en pie si las ideas socialistas no están dentro del partido socialista es cierto ¿dónde están? esa es la parte que nos gustaría que Marcelo Díaz nos contara las tiene dentro de su cabeza ya las tiene escritas están en camino a la imprenta va a hacer una reunión o una asamblea en algún balneario como era típico antiguamente una reunión ideológica para hablarle de la nueva de la buena nueva la gran revelación va a ser como Mahoma volviendo a la a la ciudad a la Meca diciendo que el arcángel Salgabriel le dictó algunas cosas en una cueva vamos a ver vamos a ver y siguiendo siempre en la política el lunes en algún momento del día o en la mañana me parece se reunió el comité político y en algún momento de la tarde se reunió un gabinete con el gabinete para ver para tratar los temas que son propios de estas reuniones para dónde vamos de dónde venimos qué sé yo en esta reunión primera y seguramente también en la segunda se empezaron a tratar de dilucidar cuáles son los ejes del gobierno para los próximos para este año y cuáles son las prioridades yo las anoté acá procedo a leerles las las cosas promulsar la agenda social o sea esa agenda que escribió apuradamente en un cuaderno el presidente Piñera al día siguiente que estaba quedando la crema en Santiago y en todo Chile la agenda social promover la agenda social propulsar la agenda social espolear la agenda social segundo mejorar las pensiones de una manera dramática y sustantiva y luego viene todo esto está bastante claro y luego viene el asunto que para mí es un poco oscuro en cuanto a su significado cosa que ocurre siempre con estas frases que suenan tan bien pero suenan tan bien precisamente porque no tienen mucho significado suenan bien porque le suenan bien a todos y cuando le suenan bien a todos es porque no tienen ningún significado concreto que pudiera generar diferencia ¿me siguen la lógica? este es el acuerdo por la paz ante lo cual uno se pregunta ¿con quién se va a acordar esa paz? ¿con quién cree o quiere el gobierno que se acuerde de esa paz? ¿cuáles serían los protagonistas que firmarían ese acuerdo de paz? y ¿quién es lo que se va a acordar? ¿en qué va a consistir esa paz? siempre con el lenguaje amoroso amoroso que cunde hoy en día en los labios gubernamentales me parece que doña la señora no sé quién del gobierno a lo mismo dijo que vamos a pedirle ayuda al Congreso en estas materias por ejemplo en el tema de la ley anti saqueos que precisamente ya algún político del Frente Amplio muy revolucionario dijo que no la va a apoyar porque esto de estar penando y sancionando por la ley a los que saquean es totalmente antidemocrático por supuesto pero fuera de eso pedirle ayuda al Congreso es como un carnicero que le pidiera ayuda a un gato para cuidar la carnicería ¿no es cierto? más o menos o se nos olvidó que el Congreso está en esta especialmente digamos el sector de izquierda del Congreso que es la mayoría que está en esta posición de de marcar digamos caminos de llamar a ministros para interpelarlos de acusar a otros de insistir en tal o cual cosa golpear la mesa zapatazo limpio acaso el Congreso está en eso por la paz porque ha prevalecido la paz o porque prevaleció la violencia y lo puso en esta situación ¿le conviene la paz a la izquierda? no ¿le conviene una violencia desatada a un nivel aún mayor que el que hay hoy en día? tampoco porque saben que en ese caso si la violencia digamos que aumenta se eleva al cuadrado respecto o sea vamos a ver lo que va a pasar en marzo respecto a lo que ocurrió en octubre ahí van a echarse a operar otras condiciones y ellos tienen sospechas de que en ese caso perderían toda capacidad de dirigir de influenciar ninguna cosa eso por supuesto así que lo que necesita el Congreso o la izquierda en el Congreso es regular lo que no quieren que se haga con las reuniones quieren regular la violencia quieren mantener la fuego lento a baño maría que haya una inquietud por lo menos que haya una sensación como la que ha ayudado a propalar algún genio de la izquierda quien dijo que si ganaba el no en el plebiscito va a arder Troya les interesa que si no hay violencia efectiva al menos exista la amenaza de la violencia y la amenaza de la violencia políticamente no puede subsistir si hay un acuerdo de paz es anticlimático ¿verdad? tiene que estar la cosa ahí no puede firmarse nada así es que ¿con quién va a firmar el acuerdo de paz? el gobierno con los incendiarios con los tipos de enardecidos con los termocéfalos con los violentistas con los narcotraficantes con los delincuentes con los que están todas las noches yo creo que llevan 20 noches seguidas atacando el cuartel de Pudahuel ya vamos a analizar eso con ellos va a firmar un acuerdo por la paz ¿y en qué va a consistir la paz? ¿en qué consiste el acuerdo por la paz? bueno aparentemente que uno de los elementos del acuerdo por la paz es reforzar algunos elementos digamos para reprimir a los violentistas que quieren romper la paz por ejemplo la ley anti saqueo pero ahí se va a topar el gobierno con esta con esta con este criterio que se ha impuesto llamado con la palabra solemne derechos humanos en virtud de la cual las fuerzas públicas no pueden la fuerza pública ¿no? la fuerza pública prácticamente no puede hacer nada no se pueden instaurar ni siquiera se pueden discutir leyes como esta ley anti saqueo que pudieran herir la exquisita sensibilidad por el pueblo que tienen algunos o más bien dicho la exquisita sensibilidad por los incendiarios y los saqueadores entonces ¿en qué consiste la paz y con quién se va a firmar? la pregunta la dejo pendiente ustedes me contestan por mail yo mientras tanto ustedes piensan en esa pregunta voy a contarles de otro de mis auspiciadores como esta academia de inglés que realmente lo hace a usted lo convierte más bien dicho en una persona que se maneja con el inglés cosa que todos todos hemos alguna vez en la vida intentado hemos intentado aprender en algún idioma en un instituto a algunas personas les resulta pero a muchas no por distintas razones esto es infalible por una sencilla razón es la única academia que le pone un profesor a usted un profesor personal a usted nada más usted contrata un plan con entrena inglés y el profesor de inglés que es un profesor de inglés va a su casa o a su lugar de trabajo a la hora que usted contrata hacerle la clase o sea más personalizado imposible esto sí que es personalizado entrena inglés.cl estimado amigo entren al sitio de ellos contraten su curso y antes que termine el año usted se va a estar manejando en inglés y si usted ha viajado o viaja frecuentemente y tiene kilómetros acumulados y sabe que no los va a ocupar todo o sabe que por el momento no va a viajar y ahí están esos kilómetros sáqueles partido porque estos kilómetros acumulados nos siguen ahí eternamente se cumple un plazo y usted vuelve la que se inicia y se queda con cero kilómetros acumulados entre a km millas.cl km por kilómetro km millas.cl y convierta sus kilómetros o millas en platita y estamos hablando de platita no estamos hablando de cinco luquitas si usted tiene cien mil doscientos mil kilómetros acumulados y hay gente que tiene millones de kilómetros acumulados usted va a recibir harta plata estamos hablando de cientos de miles o estamos hablando de millones pero lo que sea la cantidad es una cantidad que usted contiene usted tiene un número imaginario millas ahí que están guardadas en este espacio virtual y que de repente desaparecen conviértelas en plata entre a km millas.cl ahí se explica todo cómo se hace le van a comprar ahí mismo sus millas la cosa es súper simple usted partió con cuarenta mil o con cuatrocientos mil kilómetros que tenía en alguna parte flotando y sale con plata en el bolsillo ¿qué tal? y si quiere arrendar bien a alguien que realmente va a pagar su arrende no le va a dejar un estropicio póngase en manos de hey él sabe escoger un buen arrendatario no es cosa fácil sabe arrendar a quien vale la pena arrendarle sabe administrar arriendo si usted tiene muchas propiedades y ya está un poquito lateado de andar recorriendo todos los meses a los propietarios y cobrando y escuchando quejas ¿y para qué decimos? sabe vender hey es el mejor corredor de propiedades de Chile ¿por qué? porque corre y las propiedades las vende rápido como yo ya tengo muestras que me llegan a mí en mail que me cuentan hey ahí están este hombre trabaja los datos para contactarse con él este hombre trabaja todo el día todos los días del año de la mañana a la noche es una máquina es un moncho póngase en manos de hey y continúo con con lo que tengo a propósito de lo que le estaba diciendo que no está claro con quién va a firmar un acuerdo de paz en el congreso hay tal sentimiento diría yo de que este es el momento de aprovecharse del pánico aprovecharse de las circunstancias y arrinconar lo más posible al gobierno y sacar la máxima cantidad de provecho que sea posible arrancándolo a tirones si es necesario que no había el ministerio de justicia a través de su ministro el señor ¿cómo se llama? ¿Milla? no la reina no había anunciado que iba a presentar un proyecto de ley para regular las reuniones cuando inmediatamente se avivaron se avivaron una serie de senadores de izquierda y presentaron un proyecto de un solo artículo garantizando el derecho abro comillas a reunirse pacíficamente como hemos visto tantas reuniones últimamente tantas reuniones pacíficas ustedes ven pues la gente se reúne pacíficamente y llegan y llegan los cosacos con el sable en mano dando repartiendo ese ablazo no puede ser hay que garantizar esto de una manera de una vez por todas que la gente se pueda reunir a subirse un cajón a ese curero a explicarse uno a otro sus ideas a debatir el destino de la patria como debe ser pacíficamente así que para garantizar eso que no llegue el gobierno fascista a poner algunas regulaciones entonces sacaron esto bueno este apresuramiento esta avivada criolla los que se avivan se creen siempre muy inteligentes porque ven una jugada para adelante muevo el peón aquí le como una pieza que rico no se dan cuenta que después le van a dar mate pero que rico le como una pieza bueno estos vivitos presentan entonces su proyecto y eso no me suena a un senado o a un cuerpo político que esté en disposición de firmar acuerdos de paz de ninguna clase con nadie no están en paz con este gobierno están en guerra no necesariamente a balazo pero están en guerra en guerra política lo quieren desbancar lo quieren destruir lo quieren hacer renunciar lo quieren desplomar a lo más le conceden el papel de maestro ceremonia de la transición como lo hemos dicho aquí ya en varias oportunidades así que hasta ahí llega el asunto y les decía que el asunto del ataque que se ha llevado a cabo ya varias noches seguidas creo que son 20 a la comisaría Pudahuel amerita un examen el pretexto aparentemente es de que dotación de esa comisaría en un momento dado atropelló a alguien de la población de por allá entonces pero eso explicaría que una vez o dos pobladores amigos familiares del atropellado se hubieran congregado frente al pastel pero 20 noches seguían y haciendo uso de toda clase de medios como bombas incendiarias fuegos artificiales donde los sacan del narcotráfico supongo que celebran sus fiestas con fuego artificiales por ahí se están supliendo 20 noches seguidas anoche hubo dos carabineros heridos creo que es esto una reacción de indignación de la gente de ahí por ese hecho por el atropello yo creo que no o sea por supuesto ha servido eso como pretexto lo que yo creo que está ocurriendo en Pudahuel es lo que ocurrió en Chile antes del 18 de octubre durante semanas y meses y de hecho años en otros aspectos que es una acción para sondear en un determinado punto del espacio del tiempo la reacción del gobierno o de quienes son los atacados a ver cómo reaccionan a ver cómo reacciona el gobierno cómo reaccionan los medios de comunicación y aquí están viendo la reacción cero porque carabinero hace rato ya que les cortaron las manos ¿qué significa esto? yo no sé lo que significa exactamente yo aquí ya estoy especulando por supuesto que estoy especulando como he especulado tantas veces antes y lamentablemente he tenido la mala costumbre de acertarle como esto de que aquí teníamos un proceso revolucionario en Chile o que teníamos luego más fácil más concretamente todavía que teníamos una insurrección yo creo que ya no hay nadie que salva la gente de los matinales por supuesto que crean a nuestra cosa yo creo que se está probando se está haciendo una acción de patrulla como dicen los militares se está sondeando como con un palito un queque a ver si está madurito a ver cómo reacciona la institucionalidad de este gobierno cuando se ataca un cuartel policial veamos qué pasa sacan sus armas de fuego disparan detienen a alguien actúan con fuerza o se quedan adentro tratando de apagar el fuego como ocurrió detienen a alguien y lo procesan o lo sueltan inmediatamente como ocurrió se están aquí midiendo las reacciones ahora de una institución policial de fuerza pública para eventos posibles de marzo y dicho sea de paso cuando se le ha metido cuco a la gente en el sentido de que si ganara el no el país va a explotar en pedazos y que la la rebelión la insurrección la violencia va a ser mucho peor se olvida que esto puede ocurrir no solo después sino que puede y con quizás mayor razón antes como un modo de amedrentar es decir no simplemente como una reacción de furia ante una derrota política sino que para impedir una derrota política en el sentido de amedrentar a la gente haciéndola pensar que si antes de la elección del plebiscito hay esta violencia ¿cómo será? ¿cómo va a llegar a ser si gana el no? sin duda que marzo va a ser un mes complicado es lo más probable y para eso hay que ir probando los blancos de octubre fueron los supermercados dos o tres hoteles que los destruyeron completamente estaciones del metro y cualquier otro lugar público más o menos de ese tipo que está al alcance de la mano quizás en este próximo nivel se está pensando en ataques ahora unidades de carabineros quien sabe si también a unidades del ejército como ya se hizo en octubre como ya se hizo en octubre y pudieron darse cuenta por ejemplo que la réplica de los militares dentro de esta unidad que creo que estaba en el norte de Chile fue disparar balas de salva a eso hemos llegado balas de salva en primera instancia después balas de goma así que esto bien podría ser una operación de sondeo un globo sonda para ver cómo reacciona después de todo lo que ha ocurrido la policía si siguen estando tan inertes y derrotados a priori como para poder seguir adelante y ya el día de mañana entramos a los cuarteles y los tipos levantan las manos y les sacamos las pistolas y las cartucheras y abrimos los arsenales y sacamos las armas y hacemos lo que se nos da la gana nos tomamos el cuartel porque estamos viendo que los tipos no reaccionan porque el gobierno no reacciona nadie reacciona ni siquiera una noticia importante apenas sale en la prensa why not entonces la están dando antes de continuar amigos les quiero recordar a los señores empresarios y señoras empresarias o hay que decir empresarias Controler la empresa fundada por contadores auditores que tienen una larga experiencia en esto tuvieron 20 años en empresas internacionales larga experiencia en asesorar a otras empresas para que su departamento de gestión su sección administrativa funcione como debe ser la administración es la parte quizás más complicada de una empresa ahí es donde se pagan los salarios se mandan las cotizaciones se pagan los impuestos se ve el tema se ven muchas cosas papeles documentos que van y vienen y donde hay muchas posibilidades de que queden de que hayan problemas de que se cometan errores a veces porque faltó el contador ese día pasan yo lo he visto personalmente con Controler se acaba eso estimado amigo y usted puede concentrarse al fin en lo que le corresponde concentrarse en la producción de su bien o servicio Controler ahí están los contactos contáctese con ellos que pierde nada consúltelo cuéntele de su empresa va a llegar a buen puerto y no sé si será esto un poco anecdótico tal vez o sea sí es anecdótico sirve de consuelo para darse cuenta de que la necedad no es dominio y monopolio exclusivo de la media comunicación chilena porque fíjense si ustedes abren el portal de la BBC que es una empresa de comunicaciones de noticias británicas como saben van a constatar hoy día y ayer y todos estos días previos que un tercio o la mitad de la página principal en internet de las noticias que entrega BBC está dedicada a Harry y Meghan el príncipe y la princesa y la niña amorosa 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 que descubrió Harry en Estados Unidos creo morochita así que parece que les dieron un respingo a los británicos algunos otros no está en la onda eso resulta que estos reales se quieren digamos quieren seguir seguramente recibiendo todos los beneficios de los que son parte de la realeza pero no quieren dársela el trabajo que significa ser parte de la realeza porque han de saber ustedes que todos estos príncipes el príncipe Carlos y todo lo demás se la pasan en viaje promoviendo los productos británicos haciendo un poco de diplomático no dejan de tener su labor hasta la reina por lo menos saluda una vez al año para el año nuevo algo Meghan y Harry no no les gusta nada nada todo eso y se quieren ir ok lo que nos importa lo que encuentro increíble es que la mitad o casi la mitad de la página de BBC te dedica a cómo está enfrentando la corte británica la reina Isabel el tema de Harry y Meghan próxima película seguramente ya debe haber un productor en Hollywood viendo a quién pone de Harry y a quién pone de Meghan yo les recomiendo a la escala y Johansson le ponen un poquito así de tintura media color té con leche para que se perezca más pero por ahí se puede hacer una tremenda película bueno ustedes ven el conventilleo y el parroquialismo y la tonterita es universal ¿qué puede importar lo que le pase a Meghan y a Harry al mundo? nada pero así es y estimados amigos en cuanto a noticias importantes no sé si las demás son más importantes que lo de Harry y Meghan pero eh solamente agregarles que en Irán han seguido las demostraciones si ustedes ven las fotos y los videos van a darse cuenta que el 99% de la gente que está protestando contra el régimen de los clérigos musulmanes son jóvenes jóvenes universitarios probablemente gente joven gente que está en otra onda y que realmente no tienen nada que ver con un gobierno religioso fundamentalista como el de los clérigos nada que ver quieren respirar así que están gritando algo así como clérigo mándense cambiar get out of here cosas como esa fuck off cosas así están hasta aquí son pocos pero puede ser más porque otra parte de la población que no son tan jóvenes o que no son estudiantes son empleados trabajadores comerciantes que están en la ruina y ven como mientras tanto están en la ruina el gobierno de estos señores clérigos gasta en mantener a sus guerrillas a sus jefes voladas en desarrollar armamento para una guerra imposible contra Estados Unidos o contra Israel porque contra cualquiera de los dos países Irán saldría gritando aullando como un perro que le tiran agua caliente eso se los aseguro están enfurecidos y una cosa bastante simbólica que ustedes la pueden ver en la en la internet en Youtube algunos de los partidarios del régimen pintaron en el suelo dos banderas la bandera norteamericana y la bandera de Israel para que los estudiantes pasaran por encima para que pisotearan simbólicamente esos dos países y los estudiantes se tomaron especial cuidado es muy interesante de caminar por los lados sin pisar las banderas como dijo uno de ellos nuestro enemigo no es América sino que está aquí mismo en Irán y con eso estimados amigos me voy les recuerdo que mi libro Grandes Invitados todavía quedan ejemplares en las librerías me parece y en mi sitio el villegas.cl hay una tienda ahí para comprarlo y agradezco a la gente de Patreon y de Flow son muy amables muy dijes como se decía antes muchas gracias a todos y será hasta mañana miércoles muchas gracias gracias ¡Gracias!